Para esta prueba utilizaremos una botella de incubación para la DBO para poder proteger el contenido de los rayos del sol. Un recipiente de caucho para mantener las pastillas de hidróxido de sodio que también son un implemento importante en esta prueba. Un agitador magnético para crear un campo magnético rotatorio. Un inhibidor de nitrificación. Agua de muestra. Mando a distancia. La prueba inicia con la medición del agua que se utilizará en la prueba. La medida debe tomarse con precisión para evitar alteraciones en el resultado. Los 164 mililitros de agua se depositan en la botella. Se le añade 5 gotas de inhibidor de nitrificación. En el recipiente de caucho se añaden 3 pastillas de hidróxido de sodio y se coloca sobre la boca de la botella. Se toma uno de los sensores de presión y se tapa la botella. Con ayuda del mando a distancia se activa el sensor y se indican los parámetros necesarios para la prueba. Se debe tener cuidado de seleccionar la prueba D, B o 5 con el rango de medida deseado. En este caso de 0 a 400 miligramos por litro. El tiempo del ensayo no empezará a correr hasta que el sensor no perciba una temperatura de 20 grados Celsius. Así que se deposita la botella en la incubadora, donde la botella estará a una temperatura controlada y en constante agitación. Por lo que la medición se inicia y se esperan 5 días mientras se lleva a cabo la descomposición. Y al cabo de esos 5 días, el mando a distancia nos mostrará cuánto oxígeno perdió.